Si estás vendiendo productos físicos o digitales a través de internet, tienes un canal de venta online, quédate en este vídeo porque te explicaré una estrategia muy sencilla que realmente funciona y yo mismo he probado y que hará que tus ventas se multipliquen por 10. Comenzamos. Bueno, esta estrategia trata de analizar, mejor dicho, este vídeo trata de analizar dos tipos de estrategias de campañas publicitarias. Y el título que ves aquí dice ¿Por qué es bueno promocionar productos gratis? Bueno, pues lo vamos a ver a lo largo de este vídeo porque es bueno o no, buenísimo promocionar productos gratis. Entonces, vamos a empezar explicando una campaña de un producto con un valor de 60€ y luego lo vamos a comparar con otro tipo de campaña con el mismo presupuesto en publicidad pero en vez de promocionar el producto de 60€ del tirón, vamos a meter un paso intermedio de un producto gratuito. Vamos a ver qué tan efectivo es este tipo de estrategia a la hora de vender productos en el canal online. De acuerdo, pues vamos a ir con la campaña. Imaginad que tenemos una campaña de publicidad para promocionar un producto con un valor de 60€. Vamos a hacer un anuncio en redes sociales y vamos a gastarnos 20€. De esos 20€, imaginad que lo tenemos bien optimizado, sabemos a qué público objetivo nos vamos a dirigir. Tenemos una serie de factores muy muy claros con los que con esos 20€ vamos a generar 100 visitas por poner un número. Esto no son para nada cifras exactas ni nada, sino que es unos valores que he utilizado para ilustrar este tipo de estrategias. Perfecto, pues lo dicho, 20€ en publicidad en redes sociales generan 100 visitas a nuestro producto y este producto tiene un valor de 60€. Por muy bien que tengas optimizado las conversiones, el diseño de tu página, la velocidad de carga, todos esos factores que influyen muchísimo, muchísimo a la hora de vender, la media gira en torno al 1% de conversión. Es decir, si hemos obtenido 100 visitas, vamos a obtener una venta. ¿Y esto monetariamente cómo se traduce? Bueno, pues aquí vemos... Perdón... Aquí vemos... Que hemos obtenido 100 visitas, nos ha generado un 1% de conversión, que es esta venta que vemos aquí. Y esto monetariamente se traduce en que 1 por 60 son 60€ de ingreso a los que le quitamos el coste en publicidad, que son 20€. Y suponiendo que este producto tenga algún coste, vamos a decir que son unos 10€ el coste del producto, obtenemos un beneficio de 30€ por producto. Es decir, ¿por cada 20€ que me gasté en publicidad voy a conseguir 30€ de beneficio? No. Esto es un ejemplo, como podría haber sido otro cualquiera, con otros valores monetarios, con otros costes y con otro tipo de... de precios del producto que he utilizado para este ejemplo. Por lo tanto, si le metemos 20€ en publicidad, en este caso en concreto, vamos a obtener un beneficio de 30€. Suponiendo que realmente de esas 100 visitas obtengamos un 1% de conversión. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora para multiplicar por 10 las ventas? Bueno, pues vamos a meter un paso intermedio en esta campaña publicitaria que nos ayudará a tener un mayor número de ventas. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Ahora, vamos a crear una campaña de publicidad de un producto gratuito, con el mismo presupuesto en redes sociales. 20€. Y vamos a obtener, gracias a la palabra mágica, gratis, vamos a duplicar esas visitas que teníamos antes. Recordamos que 100€ en publicidad, perdón, 20€ en publicidad nos generaban 100 visitas. Ahora, estos 20€ en publicidad, como estamos promocionando un producto gratuito, nos generará el doble, 200 visitas. ¿Siempre es el doble? No. En este caso, en concreto, sí. 20€ en publicidad, igual a 200 visitas. Y el índice de conversión lo teníamos en el 1%, ahora lo vamos a tener en el 40%. ¿Por qué? Pues porque de estas 200 visitas que han entrado interesadas en este anuncio que tengo aquí de un producto gratuito que está totalmente relacionado con el siguiente producto que le vamos a vender, es decir, si vas a ofrecer algo gratuito con vistas a luego intentar vender un producto con un valor monetario, este producto gratuito tiene que estar muy, muy relacionado con el siguiente producto que le vas a vender. Por lo tanto, una de las principales características que tiene que tener este producto gratuito es la aportación de valor para el usuario. Si el usuario recibe un producto que no le aporta valor, por mucho correo que le mande después, por mucho esfuerzo que pretendas destinar a convertir este usuario en un cliente, es para nada. Por lo tanto, este producto tiene que ser un producto estratégico, muy bien pensado, para que cuando el cliente se lo descargue y lo lea o reciba, porque estamos hablando de productos físicos, tanto físicos como digitales, imagínate que le mandas una muestra de los bombones que estás vendiendo, le mandas un pequeño detalle y tiene que aportar valor, tiene que ser algo que realmente lo convenzca, que realmente haga que este usuario pase de ser un usuario a un cliente de nuestra empresa. Entonces, vamos a ver los números. 200 visitas, 40% de conversión, 80 descargas. Tenemos 80 clientes potenciales. Vamos a ver ahora qué pasa. Tenemos 80 clientes potenciales. Obviamente, lo que dije hace unos segundos, si haces un buen trabajo, la tasa de conversión podría ser del 10%. Es decir, si antes estaba en el 1%, lo multiplicamos directamente por 10, pasa al 10%. Por lo tanto, estos 80 contactos que hemos... A ver la pluma. Estos 80 contactos que tenemos aquí, han recibido algo de valor, han recibido algo que les ha sido de utilidad, han recibido algo que les ha gustado mucho. Ahora es el momento, mediante un embudo de conversión, ¿vale? De meter a estos contactos aquí y hacerles nuestro panel de venta, nuestro embudo de conversión para que finalmente se conviertan en clientes. Por lo tanto, estos 80 contactos, si obtenemos un 10% de conversión, se transformarán en 8 ventas. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que con el mismo precio, ¿recordáis? Con el mismo precio en publicidad, 20 euros, vamos a obtener 8 ventas. 8 por 60 tenemos 480 euros de ingreso, ¿vale? La publicidad sigue siendo la misma y 8 ventas por 10 euros de coste de producto serían 80 euros de coste de producto. Pero, ¿qué pasa aquí? Pues que de 30 euros netos, 30 euros de beneficio que obteníamos con la primera campaña que es la que todo el mundo hace y la que ya no funciona, de verdad, ya no funciona, la publicidad está muy quemada, hay mucha gente invirtiendo mucho dinero, haciendo muchas campañas, haciendo muchas cosas, por lo tanto, meter dinero para vender directamente cada vez funciona peor. Es más, yo de los últimos casos que he tenido no he vendido directamente nada. ¿Por qué? Porque es una estrategia que ya está anticuada, la gente quiere otras cosas, ¿por qué te van a comprar a ti? Si no eres un Amazon o no eres Cola, no eres Ikea, no eres una de las grandes empresas que no hace falta regalarte nada y aún así lo hacen, no hace falta meterse en el bolsillo al usuario, sino que simplemente el usuario quiere comprarle a ellos porque confían en ellos porque tienen una imagen de esa marca creada en su cabeza que seguro, seguro, seguro tú no la tienes. Por lo tanto, este tipo de campañas publicitarias funcionan realmente bien. Son más trabajosas, pero la inversión es la misma y el beneficio pues pasa de 30 euros ¿vale? que tenemos al principio de 30 euros hemos convertido con 20 euros esos 30 euros en 380 euros creo que merece bastante la pena si en vez de 20 euros aquí le metemos 40 pues sería cuestión de ir probando a ver qué le pasa a este beneficio pero lo que sí sé con certeza es que el tipo de campaña que siempre se ha hecho hasta ahora era coger un producto crear una landing en condiciones teniendo en cuenta muchísimos factores de conversión del botón el color los mensajes las llamadas a la acción ofertas solo quedan tres en stock algo que hace muy bien Amazon por cierto tres personas están viendo este producto acaba de comprar una persona cerca de ti todas estas cosas que generan social proof que es un poco emergencia ya no digamos necesito comprarlo ya que me queda sin él eso está muy bien eso aumenta la tasa de conversión pero esto hace que con un presupuesto reducido en publicidad obtengamos resultados fantásticos este tipo de estrategia está muy bien para las personas que están empezando con un negocio online o que ya llevan tiempo haciendo pruebas pero quieren realmente escalar quieren escalar su negocio y obtener resultados que se multipliquen por 10 quieren comprobar la exponencialidad de los ingresos quieren ver como su beneficio se ve muy positivamente afectado a un cambio en la estrategia publicitaria pues esta simple estrategia que os he mostrado aquí en este vídeo hace maravilla de verdad hace maravilla donde reside el truco el truco reside aquí en este denuncio o sea en este producto en este producto gratis es donde está el truco de esta estrategia si tú al cliente no le das un producto de calidad un producto que le aporte valor un producto que realmente le guste da igual el dinero que te gaste en publicidad porque esto lo tienes perdido esta venta la tienes perdida por lo tanto para ver resultados como estos hay que crear un buen producto gratuito para que el cliente se sienta satisfecho reciba mucho más de lo que esperaba por cero euros gratuitamente para que llegado este momento llegado este punto en el que tú estás llevando a tu cliente en tu embudo de conversión acabe comprando y no solo acabe comprando uno sino ocho con el mismo precio con la misma inversión en publicidad vamos a generar un beneficio absolutamente mayor que es más de en este tipo de cuenta es 30 por 10 son 300 por lo tanto es casi 4 veces más que que es más de 10 veces el beneficio que teníamos al principio así que nada este vídeo como veis es corto directo y muy práctico por lo que espero que te sirva de mucha ayuda y si no te has suscrito a mi canal suscríbete porque estaré subiendo este tipo de tips de truquitos estrategias que yo he probado ojo que he probado para que te faciliten el día a día en tus negocios online porque sé que la verdad cuesta mucho llegar a ver buenos números bueno buen tráfico buen nivel de ventas y tal y me hubiese encantado que cuando yo estaba empezando hubiese vídeos como estos que me digan haz esto lo pruebas viene y me cuentas no un megacurso de curso de conversión de 18.000 millones de vídeos 500 horas y será un experto eso no se lo ve nadie yo no tengo tiempo para verme un curso así por lo tanto apunta a mi canal suscríbete porque en vídeos en píldoras de 10-15 minutitos iré sortándote estrategia el truco y todo lo que vaya descubriendo y rescatando de todas mis acciones de marketing te la iré mostrando en mi canal para que poco a poco vaya encontrándole color y vaya viendo resultados rápidamente no hace falta pasar un mes no lo que te explico si lo pones en práctica al día siguiente me puedes decir pues mira pues si estuve aplicando esto tal tal no se que vienes me pon un comentario y me lo cuentas así que nada suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el siguiente vídeo en el próximo vídeo